¿Cómo se va a tratar el Evangelio? ¿Cómo se va a tratar el Evangelio? Él venía a preparar camino para Él y empieza el ministerio de Jesús mostrando su poder, predicando el Evangelio, llamando a sus primeros discípulos, curando al leproso, etc. Ahora lo primero que ocurre y es yo diría muy de sentido común, no de sentido común, no, esta no es la expresión, yo creo que es algo muy común que podemos observar es que hay una reacción a este avance del Evangelio y lo que va a ocurrir es que en este capítulo 2 aparecen los enemigos, el Evangelio empieza a encontrar tropiezos que pretenden retardar o obstaculizar su avance y Marcos nos va a presentar cinco episodios que dan lugar a cinco controversias religiosas, la primera de ellas tiene que ver con el perdón de los pecados a un paralítico en el que Jesús va a ser acusado de blasfemo, la segunda controversia tiene que ver con el hecho de que Jesús se sienta a la mesa con pecadores y ese comportamiento va a ser motivo de escándalo, la tercera controversia tiene que ver con el ayuno, los discípulos de Jesús no ayunan la cuarta tiene que ver, la cuarta y la quinta tienen que ver con el sabat, con el día de descanso y van a criticar que los discípulos no lo guarden o lo quebranten y también que Jesús tampoco se someta a él y en cada una de estas ocasiones va a ser una oportunidad para que Jesús se revele, para que haga una manifestación acerca de quién es él que esta es la respuesta a la que Marcos quiere dar contestación en su Evangelio y él va a manifestar en primer lugar que tiene poder para perdonar pecados, que ha venido a buscar a los pecadores que él es el esposo mesiánico, el esperado, el que trae el gozo, que es señor del sábado y que es el que da libertad así que tenemos esta constante en el Evangelio de Marcos que es un desvelar progresivo por una parte de la identidad de Cristo, él se nos da a conocer de una forma progresiva y al mismo tiempo también se va desvelando, se va quitando el velo acerca del corazón del hombre al principio la oposición tiene que ver con pensamientos, la gente piensa acerca de lo que está ocurriendo pero luego se va a hacer explícita hasta convertirse en algo muy violento como vamos a ver y no pensemos que estas controversias solamente se tratan de discrepancias doctrinales, académicas o teológicas inofensivas el hecho es que esta secuencia de controversias va a culminar en el capítulo 3 verso 6 donde los escribas, los fariseos y los herodianos se van a unir para procurar destruir a Jesús van a tratar de dar muerte a Jesús y esto demuestra lo decisivo del conflicto que Marcos nos presenta y es que Jesús va a ser o piedra de tropiezo o piedra angular piedra de tropiezo para unos que no van a querer creer o piedra angular sobre la que muchos van a construir su vida y cada uno de nosotros también va a tener que pronunciarse en su momento comienza el capítulo 2 presentando el primer conflicto y la narración en el evangelio sigue un esquema que es acostumbrado de Marcos él de forma genérica, vais a observar como siempre va a hacer una presentación de la situación luego va a presentar la motivación del milagro en esta ocasión es la fe de estas cuatro personas, cuatro amigos que traen al paralítico en otras ocasiones va a ser la compasión de Cristo o cualquier otra razón va a haber una palabra, una acción eficaz y luego Marcos siempre nos va a describir el efecto que esto causa en la persona beneficiada, en el enfermo y en último lugar va a describir el efecto que causa en los presentes que casi siempre es de asombro comienza el capítulo 2 verso 1 diciendo entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días solo Marcos menciona Capernaum en este incidente Capernaum había llegado a ser como la propia ciudad del Señor tal como indica Mateo en el capítulo 9 de su evangelio en el primer verso donde dice entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad a esa su ciudad es Capernaum es decir era la ciudad que él había hecho suya donde seguramente también residía o en todo caso era la base de operaciones a través de todo su ministerio en Galilea y se oyó que estaba en casa me encanta esta expresión y la consecuencia la consecuencia es que cuando se oyó que Jesús estaba en casa inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y es que cuando se escucha acerca de la presencia de alguien a que quizás no se le conozca pero se sabe las cosas que ocurren donde él está las multitudes son atraídas y esto me llena de esperanza en cuanto a que si realmente mostramos a Cristo en nuestras vidas en nuestra iglesia en cuanto se oiga que Cristo está aquí está en nuestras vidas, en nuestro hogar en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia muchos van a ser atraídos ¿verdad? a su presencia un caso claro de esto lo presentan Pablo y Silvas en la prisión de Filipos cuando son encerrados en la prisión de más adentro en lugar de mostrar amargura y queja por la injusticia de su trato recordad que eran ciudadanos romanos que no podían ser encarcelados en un juicio previo todo esto se lo saltan y en el medio del tumulto sin atender a razones son hechos presos llevados a la peor prisión a la peor celda la de más al fondo la más húmeda la más oscura con motivos para lamentarse quejarse y dudar de Dios ellos en lugar de esto empiezan a alabar a Dios a mostrar gozo en medio de esa circunstancia de tal manera que cuando se produce un terremoto y las puertas de las prisiones se abren todos los presos huyen hacia la libertad que no está en la calle sino en la prisión de más al fondo donde estaba Pedro y Silas porque de alguna forma se dieron cuenta de que allí estaba Cristo quizás no entendieran mucho no sabían mucho pero captaron una realidad espiritual que les cautivó a ellos más que la prisión y continúa diciendo que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico permitidme aquí un pequeño paréntesis no vamos a ver cada detalle de texto porque no nos daría el tiempo pero conocéis que posiblemente no es una labor especialmente difícil en las casas en aquel tiempo en Palestina una climatología muy seca las casas se construían con adobe con barro y posiblemente se ayudaban de paja de varillas de madera y alguna viga para sostener toda la estructura de tal manera que no era algo muy difícil provocar un agujero en el techo la cuestión es que hay quien piensa que era la casa de Pedro y uno piensa bueno que pensaría yo si esto ocurriera en mi casa verdad que alguien buscando a Jesús de quien han oído que está en mi casa viniera a horas intempestivas o provocara algún tipo de incomodidad me provocara algún tipo de incomodidad no obstante en esta situación que como insisto da para muchos mensajes pero no es este motivo del estudio dice que al ver Jesús la fe de ellos una fe visible por sus obras esto es lo que permite reconocer la fe no era algo únicamente espiritual sino que realmente al ver como eran capaces de superar todos los obstáculos la multitud que les impedía cumplir con su objetivo de traer a su amigo ante la presencia de Jesús buscaron la manera a cualquier coste porque me imagino que ellos estaban asumiendo que todo aquello que estaban causando como estropicio en la casa toda la desfeita que estaban haciendo luego ellos entiendo que la repararían estaban asumiendo un coste esto me lo imagino yo no lo dice la Biblia pero entiendo que la buena gente siempre piensa en restaurar las cosas que deja mal y en ese sentido yo creo que ellos asumían el coste que podría suponer reparar aquello porque a lo que le estaban dando prioridad lo que realmente era importante no era el bolsillo no es lo que les costara en tiempo en dinero en esfuerzo sino la salud de su amigo ¿verdad? y entonces Jesús al ver esa fe que se manifiesta en obras le dice al paralítico hijo tus pecados te son perdonados y esto por una parte va a sorprender a un segmento del público de la gente que está allí y ahora llegaremos a ello pero yo me imagino también que al enfermo al paralítico no debió de sorprenderle mucho la declaración de Jesús porque estaba bastante generalizada la mentalidad de que la enfermedad tenía que ver algo así como un castigo por el pecado de hecho dos dichos rabínicos defendían esta idea por una parte un dicho decía que no hay muerte sin pecado ni sufrimiento sin culpas y otro dicho afirmaba que el enfermo no se librará de su enfermedad hasta que Dios no haya perdonado sus pecados si os dais cuenta esta es la filosofía que subyace en el libro de Job en cuanto al argumentario de los amigos de Job el hecho de que algo escondido tienes y hasta que no confieses tu pecado Dios no podrá perdonarte no podrá sanarte no podrá restituirte y no es que Jesús vaya a legitimar este pensamiento de que hay una relación causa y efecto entre el pecado y la enfermedad que el libro de Job nos deja claramente de que no es así simplemente él aprovecha una ocasión en la que posiblemente la enfermedad física o bien sea la causa o al menos un síntoma de un mal mucho más profundo que golpea a este hombre por lo que perdón y curación forman parte de la necesidad de este hombre y por tanto de la empresa de liberación que va a cometer Jesús pero estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones por qué habla este así blasfemias dice quién puede perdonar pecados sino sólo Dios fijaos que los escribas ocupan un lugar muy relevante en el evangelio de Marcos más que los faliseos los verdaderos enemigos los verdaderos adversarios de Jesús van a ser los los escribas y no es casual yo creo que hay una intencionalidad por parte de Marcos en que solamente en un caso Marcos va a citar un pasaje de las escrituras y ponerla en labios de los escribas el resto de las ocasiones en las que ellos aparecen ni una sola vez van a citar las escrituras y esto es algo escandaloso porque se supone que ellos no sólo son teólogos no sólo son conocedores profundos de la escritura sino que son los intérpretes oficiales los que tienen que explicarle al pueblo el sentido de la escritura y cómo aplicarla a sus vidas y sin embargo lo que parece es que ellos se han desentendido de la escritura y argumentan en base a su lógica o en base a tradiciones humanas su razonamiento deducido de la teología que ellos conocen bueno es impecable yo digo no hay nada que reprochar porque es verdad sólo Dios puede perdonar pecados sólo Dios puede derribar el muro de separación construido por la culpa del hombre la conclusión sin embargo sí que resulta precipitada blasfemias dice llegan demasiado rápido a esta conclusión y personalmente me asusta la gente que tiene tan claras sus convicciones es verdad es verdad que creo que hay ciertas cosas que son como anclas cosas que tienes que tener ciertas que son inamovibles por ejemplo yo creo en la bondad de Dios y yo creo en la bondad de Dios de una forma absoluta es decir pueden ocurrir cosas terribles que no puede entender pero hay una idea que a la que no renuncio por nada Dios es bueno yo sé que Dios me ama y sé que su propósito es perfecto porque Dios permite que alguien agonice durante mucho tiempo en una cama sin ningún propósito aparente más que el sufrimiento pues no tengo ni idea hay un montón de respuestas que yo no tengo no sé por qué ocurren desgracias porque una niña inocente es abusada o atropellada o porque ocurren catástrofes como las que ocurren no tengo una respuesta para esto pero no dudo tengo una certeza absoluta inconmovible de que Dios siempre es bueno que él me ama y que su propósito es perfecto estoy convencido de que Jesús es quien dice que es que hace lo que lo que dice que puede hacer que él me ha dado salvación que me ha hecho un hijo de Dios yo no dudo de estas cosas pero hay otras muchas cosas en las que no tengo una respuesta dogmática verdad porque además es que creo que se pueden interpretar de muchas maneras encuentro a gente para mí lastimosamente posicionada de una forma muy dogmática en posturas controversiales y encuentro a creyentes o supuestos creyentes que hablan de personas que tienen una postura calvinista como herejes como falsos profetas y cosas por el estilo estos términos por no citar otros estos los cito porque los recuerdo haberlos leído o escuchado de personas que se autodenominan creyentes a las que quizás no conozca y que hablan de personas que tienen esta postura contraria a la que ellos piensan y definen como lo que decía falsos profetas engañadores falsos creyentes o cosas por el estilo pero lo mismo ocurre del otro campo personas con una convicción calvinista que hablan de los arminianos como personas de lo peor satanistas casi cosas por el estilo y me llama la atención porque yo en la historia de la iglesia lo que encuentro es a personas que amaron a Dios hasta el punto de entregar sus vidas a personas utilizadas poderosamente por Dios para edificar su iglesia que se alineaban en uno y en otro bando no voy a citar nombres pero sí que encontramos en la propia historia de la iglesia evangélica en España y del mundo a personas alistadas en una y en otra posición y pareciera que a Dios no le importa tanto qué es lo que tú piensas ¿verdad? como qué es lo que hay en tu corazón si realmente tú amas a la gente y amas a Dios y con ello estás cumpliendo su voluntad y toda la ley en todo caso me gusta más en algunos temas ciertas incertidumbres el hecho de plantearse ¿y si aún no vemos todo? es decir si estamos viendo solo un lado del prisma y yo saco una conclusión porque solo soy capaz de ver este lado del prisma y el prisma tiene otras muchas caras que yo no he visto y si no lo entiendo todo y si las cosas no son como aparentan y si no son como nos han contado bueno no quiero abundar mucho más en ello pero estos escribas tenían muy claras sus convicciones los que no estaban en la ortodoxia en su ortodoxia estos eran blasfemos eran heterodoxos o demonios conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos les dijo ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿tus pecados te son perdonados? o decirle levántate toma tu lecho y anda bueno pensad un poco en realidad ninguna de las dos opciones es fácil porque ambas son imposibles para los hombres en todo caso es mucho más difícil perdonar los pecados que curar porque ayudado por las defensas naturales del individuo con algún conocimiento acerca de plantas medicinales o algún remedio casero tú puedes aliviar algún tipo de enfermedad llegar a curar alguna enfermedad que no es el caso de la parálisis ¿verdad? pero en todo caso perdonar pecados como ellos decían y estaban en lo cierto solo Dios puede no obstante aquí Marcos lo que hace es invertir el orden en el sentido de que el perdón no puede ser verificado entonces es muy fácil decir lo que tú quieras si no se puede comprobar que es así yo puedo hacer una profecía un vaticinio y deciros que dentro de mil años o dentro de 150 años un meteorito va a destruir la tierra y puede parecer que soy una persona sabia que soy un profeta o un adivino y quién me va a cuestionar quién puede demostrar que lo que yo digo es falso como es indemostrable hasta dentro de 150 años puedo vivir toda la vida defendiendo que yo digo la verdad y en este caso lo mismo como es algo indemostrable pues resulta muy fácil decirle a alguien tus pecados te son perdonados pero Jesús aquí va a bajar a la arena y se va a poner a nivel de los adversarios y les va a ofrecer una demostración indiscutible y les dice para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos y nuevamente Marcos va a subrayar el efecto producido en los presentes de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa ahora pensad en esto sin saberlo los escribas hicieron una profunda confesión y este primer conflicto se resuelve con una gran declaración acerca de Jesús él es el hijo del hombre y esta expresión posiblemente tenga que ver con un pasaje de Daniel 7 donde habla acerca de alguien un hijo del hombre que va a ser llevado a la presencia del anciano de Díaz a la presencia de Dios y se le va a dar reino, poder y autoridad para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvan y está hablando sin ninguna duda ahí del Mesías por tanto el título hijo del hombre que es el que más utiliza Jesús en los evangelios para referirse a él es una expresión mesiánica y él está diciendo ahí para que sepáis que yo soy el hijo del hombre yo soy aquel de quien Daniel habló a quien se le daría reino, poder y autoridad a quien pueblos, naciones y lenguas todos los pueblos, naciones y lenguas servirían cuyo reino no tendría fin ¿verdad? yo soy ese y para que sepáis que tengo poder para perdonar pecados y aquí vuelvo a la lógica la lógica si la mantenemos de defenderla defendamosla es decir si es verdad y era verdad que sólo Dios puede perdonar pecados y Jesús puede perdonar pecados como va a demostrar la conclusión lógica a la que sólo puedes llegar es entonces Jesús es Dios ¿verdad? el Mesías Jesús es Dios y ahí concluye esta primera controversia pasamos al día 2 y ahí después de esto Jesús sale al mar y nos dice que toda la gente venía a él y les enseñaba y al pasar vio a Levi hijo de Alceo sentado al banco de los tributos públicos Marcos habla de Levi hijo de Alceo pero en el pasaje paralelo de Mateo el nombre es Mateo en la lista de los 12 hay un hijo de Alceo pero no es Levi sino alguien llamado Santiago mientras que Mateo se nombra sin ninguna referencia a Levi bueno es un buen rompecabezas aquellos que sois aficionados a estos juegos os animo a que vayáis ahí intentando engajar las piezas lo que no hay ninguna duda es en cuanto a su oficio era cobrador de impuestos y la aduana de Capernaum era bastante importante porque estaba colocada en un punto estratégico justamente en la ruta comercial a Damasco y el beneficiado el beneficiario principal es decir el que cobraba los impuestos no el cobrador sino el destinatario era el rey Herodes Antipas pero sin duda alguna Herodes recordáis que era alguien colocado por Roma por tanto parte de eso también iba a los romanos y se trataba de un oficio deshonroso según la mentalidad hebrea había individuos que por su comportamiento eran considerados pecadores igual que bueno hoy en día esto ya está como hemos comentado en alguna ocasión en desuso pero evidentemente estafadores ladrones adúlteros estaban clasificados considerados claramente como gente pecadora pero también había gente que no tenía un comportamiento tal y eran considerados pecadores por el trabajo que realizaban por sus oficios porque eran oficios tenidos por deshonrosos como los pastores o los vendedores ambulantes o los curtidores o precisamente los recaudadores de impuestos a quienes se les privaba de derechos civiles por ejemplo entre otras cosas ninguno de ellos podría ser testigo en un tribunal y eso es porque se pensaba que el ejercicio de estos oficios necesariamente conducía a la deshonestidad a mentir a engañar a robar o también porque impedían el conocimiento de la ley en algunos casos ahora sin duda la recaudación de impuestos constituía un campo abonado para ser deshonestos porque aun cuando había unas tasas fijas unos impuestos esto ocurre hoy y ha ocurrido siempre siempre hay atajos es decir gente dispuesta a darte un sobre una mordida un soborno para que su paquete pase antes o para que no mires muy profundamente lo que hay en el fondo de la caja o para que hagas la vista gorda o para que acelere los trámites o para mil cosas ¿verdad? yo recuerdo que en mi estancia en Guinea era escandaloso en el aeropuerto ver como la gente con todo el descaro sacaba billetes y se lo daba a la gente que tenía que controlar los paquetes para que no los abrieran o para que hicieran todo tipo de cosas en este tipo de trabajos aun cuando tú sabes que no estás obligado si quieres conseguir pues que eso un privilegio pues mucha gente está dispuesta a sobornar y muchos a ser sobornados ¿verdad? por tanto era una situación en sí delicada y además había un elemento religioso y es que el contacto habitual con los paganos hacían de esta gente impuros ceremonialmente ahora sin embargo Jesús no considera nada de esto y cuando vea a Levi sentado en el banco de los tribunos le invita sígueme y Levi seguramente porque había estado anhelando un cambio de vida una nueva vida levantándose le siguió y quisiera resaltar aquí que posiblemente hasta este momento ahora Jesús tiene cinco discípulos ¿verdad? los hermanos Pedro y Andrés y Santiago y Juan y ahora hay este nuevo discípulo al que Jesús llama y le sigue pero pienso que Levi fue el que más renunció porque los otros en cualquier situación de crisis siempre podrían volver a las redes como ocurrió efectivamente después de la muerte de Jesús que volvieron a casa volvieron a sus danchas volvieron a las redes a su antiguo trabajo pero Levi había tomado una decisión irrevocable él no podría volver a recuperar su puesto de trabajo y dice que en el verso 15 estando Jesús a la mesa en casa de él muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús los publicanos aunque aparece este nombre eran los aborrecidos cobradores de impuestos es otra forma de referirse a ellos y los pecadores está hablando de gente que vivía al margen de la ley tanto la ley legal civil como la ley religiosa la ley ceremonial y los judíos ortodoxos como los escribas y los faliseos ellos no se asociaban no se acercaban no tenían relación con personas de este tipo para no contaminarse también ellos ceremonialmente y estos legalistas se quejaron a los discípulos de Jesús de que era muy descuidado en sus relaciones porque estaba comiendo con gente de esta calaña y al oír Jesús esto le replicó con una declaración irónica y es que él no había venido a curar a los sanos ¿verdad? y no es porque se refería a ellos claramente no es porque los estuviera excluyendo sino porque ellos mismos los escribas los fariseos se auto excluían porque estaban satisfechos con su vida ¿recordáis el fariseo que subió al templo a orar y daba gracias a Dios porque no era como los demás hombres? él sí era bueno y empieza a enumerar todas las cosas que hacía como fariseo y en ese sentido esta persona no necesita a nadie ni a Dios ya se basta a sí mismo para estar contento con su vida sin embargo el que está enfermo es el que demanda la asistencia del médico y Jesús dice que los enfermos son bienvenidos ¿verdad? y continúa una tercera confrontación sobre el tema del ayuno porque los discípulos de Juan estaban ayunando igualmente los fariseos para los hebreos en realidad para el pueblo en general existía solo un ayuno que se celebraba un día al año que era el día del Yom Kippur el día de la expiación es verdad que después del año 70 se celebró se empezó a celebrar un segundo día de ayuno con motivo de la destrucción del templo para expresar el luto de la pena por la destrucción del templo pero es verdad también que se podían proclamar ayunos especiales con ocasión de una calamidad o de la expresión de un luto o por algún tipo de penitencia los fariseos no obstante en cuanto a celo y esto lo digo sin ninguna ironía eran irreprensibles en su compromiso por vivir su religión eran intachables y ellos ayunaban voluntariamente dos veces a la semana los lunes y los jueves el ayuno de los discípulos de Juan es posible que estuviera motivado por la muerte de Juan el Bautista o quizás más probablemente por su encarcelamiento la cuestión es que el comportamiento distinto de los discípulos de Jesús suscitó escándalo en estos que le piden explicaciones al maestro ¿por qué tus discípulos no ayunan? es que Jesús no había requerido el ayuno a los discípulos es verdad que se lo había enseñado en Mateo 6 recordáis que habla acerca de cuando ayunes no estés demacrando tu cara no muestres que estás ayunando no te muestres triste delante de la gente para que vean que ayunas al contrario les enseñaba que la motivación tiene que ser espiritual tiene que ser interna y no para exhibirse Jesús menciona el ayuno sin ordenarlo y contesta a estos con un lenguaje parabólico y les pregunta si ellos esperaban que los invitados a una boda ayunaran mientras estuvieran el esposo con ellos celebrando la boda y la respuesta obviamente es que no difícilmente en medio de la celebración de la boda alguien va a proponer hacer un ayuno mientras está el novio la novia y está el festejo verdad no es apropiado no es adecuado y en ese sentido evidentemente los discípulos de Juan era lógico que ayunaran para expresar el duelo por su maestro pero no los discípulos de Jesús porque ellos tenían consigo al esposo y esto lo expresó mismo Juan el Bautista que fue el primero que dijo que el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado se goza grandemente refiriéndose a Jesús como el esposo ¿verdad? y esto lo entendieron muy bien los primeros cristianos que comían juntos con alegría y sencillez de corazón en el verso 20 hay también una indicación de la muerte de Jesús cuando dice que como Juan el esposo le será quitado violentamente entonces sí será el tiempo apropiado para que ayunen y siguen dos palabras en los versos 21 y 22 para enseñarnos que tanto en mensaje y la comunión del evangelio hay un espíritu de gozo y poder que tiene que encontrar su propia y adecuada forma la nueva vida espiritual apela a nuevas formas de expresión y entonces habla acerca de coser un remiendo con una tela nueva sobre un vestido viejo y el efecto es que el vestido viejo que ya ha encogido o que tenía que encoger cuando tú le coges un paño nuevo al lavarlo va a encoger y entonces va a tirar del vestido viejo haciendo una rotura peor de la que ya tenía y los tropeas y luego cuenta otra palabra con la misma la misma intención hablando del vino nuevo que cuando tú lo guardas en un odre viejo ya endurecido ya hecho cuero verdad poco flexible y el vino nuevo empieza a fermentar y a generar gases la falta de flexibilidad del odre y la presión que se origina dentro va a provocar que rompa con el odre y se derrame el vino de tal manera que te perderás el odre perdón vas a perder el odre porque quedará roto y perderás el vino que se va a derramar y en ese sentido está expresando un principio que deberíamos de tener siempre muy presente verdad y es que los odres viejos no pueden contener lo nuevo el vino nuevo dice Jesús en odres nuevos se ha de echar yo interpreto esto en cuanto a que efectivamente cada generación tiene la responsabilidad de presentar el evangelio de manera que pueda ser entendido por sus contemporáneos y eso exige buscar constantemente nuevas formas de presentar el mismo mensaje el mensaje es eterno es siempre el mismo no cambia pero si cambia la forma de presentarlo y la alternativa a esto a cambiar la forma de presentarlo es ser irrelevantes que dejemos de tener importancia y ser escuchados y que sirva para algo en la vida de los demás por ello esto creo que es un reto constante de la iglesia decían los reformadores que la iglesia debe de ser una iglesia reformada siempre reformándose no basta con un episodio con un evento con un cambio sino que la iglesia tiene que estar constantemente renovándose y en esto también tenemos que aplicarlo en el día tercero vamos a abordar una nueva controversia y en esta sección notamos un creciente un crecimiento en la oposición hacia Jesús los fariseos recordamos lo criticaban por cuatro asuntos básicamente les negaban el derecho a perdonar pecados objetaban a su amistad con personas que consideraban indeseables se quejaban de que sus discípulos no ayunaran y el cuarto la cuarta queja controversia que se va a ver en dos ocasiones es el no guardar el día de reposo y para ello Marcos va a describir como Jesús y sus discípulos pasaban por un campo sembrado en un día de reposo y tenemos que saber que en principio era absolutamente legal que un peatón un viandante que pudiera pasar por la carretera o cruzar un viñedo o pasar por un sembrado pudiera arrancar uvas de las vides o tomar granos en el campo un campo de cebada o de trigo mientras que no usara un cesto para las uvas ni aplicara la hoz a los sembrados y esta este permiso viene explicitado en Deuteronomio 23 a partir del verso 24 ahora el problema no es este sino que lo hagan en un día de reposo y de hecho los escribas y los fariseos quieren atacar a Jesús y lo van a hacer de forma indirecta atacando a sus discípulos y por eso le dicen ¿por qué hacen tus discípulos lo que no es lícito? la primera pregunta que me surge a mí en realidad es otra anterior y es ¿de dónde vienen estos fariseos? dado que recordar estamos en día de reposo y en día de reposo sólo estaba permitido andar unos cientos de metros y estamos en medio de un campo y ahí están los fariseos ¿de dónde vienen? porque estos fariseos eran gente que le daban mucha importancia al día de reposo y guardaban todas estas estipulaciones o no bueno al final esto es una tontería ellos no vienen ellos aparecen donde hay alguien quebrantando una ley allí van a aparecer los fariseos es como la mujer cogida en el mismo acto del adulterio qué sorpresa qué cosa y allí aparece un fariseo bueno la cuestión es que ellos eran muy obsesivos con el tema de la ley y especialmente un capítulo aparte era casi el día de reposo ellos habían dedicado una larga lista de trabajos que habían elaborado los rabinos considerados como trabajos capitales trabajos prohibidos de realizar en el día de reposo había 39 trabajos prohibidos pero para que no hubiera dudas en cuanto a qué se podía hacer y qué no se podía hacer cada uno de estos trabajos tenía seis subclases tenía seis departamentos por debajo explicando otras cuestiones para incluir todo tipo de excepciones y eliminar las dudas hasta tal punto eran estrictos que incluso hablaban de que escribir era un trabajo y se especificaba cuántas sílabas podías escribir sin que llegara a ser un trabajo entonces había un número determinado de sílabas que estaban permitidas pero a partir de ahí ya estabas quebrantando esa bat y por ejemplo en este tema la ciega era considerada una acción incompatible con el descanso sabático y se especificaba que estaba prohibido cegar vendimiar recoger aceitunas cortar higos recolectar frutos y arrancar simiente que es precisamente esta última la infracción cometida por los discípulos pero a esto había que añadir la casuística porque por ejemplo ellos decían que también estaba prohibido subirse a una planta o un árbol frutal porque podían caer los frutos de forma accidental y esto entraría en la categoría de recolección de tal manera que aunque no tenga que ver con la ciega se prohibía también subir encima de un fruto o perdón de una planta o de un árbol el simple hecho de arrancar unas plantas de una planta de perdón unos granos de una planta de trigo se había vuelto en la tarea de cegar solo por haberlo hecho en el día de reposo y si os dais cuenta el tema es insignificante oye que han cogido unos granitos no están sudando no están trabajando no están acaparando no están haciendo nada malo pero sin embargo la acusación era seria porque quien violaba el sábado debía de ser apedreado no era una broma claro siempre y cuando hubiera sido amonestado previamente así que tenían una segunda oportunidad pero que el tema se lo tomaban muy en serio y esto quizás es algo que Marcos quiere denunciar del legalismo lo absurdo de sacar las cosas de quicio y hacer sumamente importantes cosas que no tienen ninguna importancia ahora Jesús podría objetar que el caso no tenía nada que ver con la siega pero entonces se iba a colocar a la misma altura que sus adversarios y él quiere superar el tema del legalismo no quiere entrar aquí y por ello va a enseñar a descubrir la intención de Dios cuando da una ley es que la intención de Dios cuando da una ley no es amargar al hombre fastidiarle que no se divierta no no es privarle de algo apetecible la intención de Dios siempre que ha dado una ley es bendecir al hombre es para su bien por eso dice el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo los fariseos terminaron por olvidar y hacer olvidar que el sábado era una bendición que era un regalo de Dios para los hombres verdad que debía de ser recibido con alegría y no una prisión como lo habían convertido Jesús concluyó la controversia diciendo por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo el sábado fue dado para beneficio del hombre por esa causa su hombre representativo puede decidir cómo usarse otra vez continúa en el capítulo 3 entró Jesús en la sinagoga en el día de reposo había allí un hombre que tenía seca una mano los fariseos le acechaban aquí hay un cuadro desolador verdad de legalista que solo está buscando fallos no está pensando que a lo mejor me equivoco toda persona tiene algo bueno tendrá muchos errores pero verdad examínalo todo retén lo bueno deséchalo mal no no aquí van a cazar a ver de qué te pueden acusar y lo triste es que cuando tú demuestras que lo que dicen es falso que están equivocados que es mentira no se retraen no rectifican no se disculpan lo dejan ahí como si no hubieran dicho nada y van a buscar otra cosa de la que acusarte verdad son así de enconados y en ese sentido los fariseos permitían es verdad la curación en sábado siempre y cuando fuera un caso de vida y muerte pero no era esta la situación este hombre bien podía esperar un día más pero Jesús le dice al hombre levántate literalmente le dice levántate y ponte en medio no lo hace escondidas y conociendo la malicia de los pensamientos de los fariseos Jesús va a colocar el asunto de la observancia del sábado en un nivel más positivo y real les pregunta decidme que pensáis es lícito hacer bien o hacer mal es decir que es más consistente con la ley restaurar la vida a la mano enferma del hombre aunque sea un sábado o matar su esperanza y futuro para observar una insensible tradición humana pero ellos ellos callaban ¿por qué callaban? primeramente porque no podían no podían contrarrestar o negar sus argumentos pero tampoco querían admitir su validez no estaban dispuestos a reconocer que lo que Jesús decía tenía razón y entonces dice Marcos mirándolos Jesús alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones y este es el único lugar en los evangelios donde se atribuye enojo a Jesús es la única ocasión donde lo vemos enojado pero notad la explicación de Marcos por esta mirada de enojo Jesús estaba entristecido conmovido hasta el dolor por la simpatía sobre su trágica situación ¿verdad? por la dureza de sus corazones y dando la espalda a los críticos Jesús se dirigió al hombre y le dijo extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada y fijaos que en la ceguera de sus corazones los fariseos se dirigieron a reunirse a conferenciar con los herodianos sobre cómo podían destruir a Jesús y eso es raro ¿verdad? esto como como el odio hace extraños compañeros de cama gente que no se puede ver porque los fariseos consideraban a los herodianos como traidores a su nación eran medio gentiles ¿verdad? y en ese sentido no los trataban de ninguna manera tenían una hostilidad abierta y descarada unos contra otros y sin embargo son capaces de reunirse a aliarse y llegar a acuerdos para destruir a Jesús y vamos al día 4 no sé cómo vamos de tiempo creo que nos da tiempo a llegar hasta el final y ahí entramos en la segunda etapa del ministerio de Jesús en Galilea cuando la oposición a Jesús ascendió hasta el grado de la intensidad que vemos en el verso 6 de que ya quieren destruirlo Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea de Jerusalén de Idumea del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón y estas palabras de Marcos lo que pretenden es presentarnos un cuadro de la extensión geográfica de la influencia del ministerio de Jesús aún en este estado tan temprano de su ministerio ¿verdad? ya estaba abarcando una región muy extensa y la gente se agolpaba queriendo tocar a Jesús y como medida de precaución Jesús le pide a sus discípulos a los ex pescadores que tengan siempre la barca lista para poder escapar ¿verdad? para poder de alguna forma distanciarse del gentío que lo podía aplastar en cualquier situación pero entre gentío había gente endemoniada había espíritus inmundos que al verle daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios y Jesús les advierte repetidamente para que no le descubran porque de una forma firme y enérgica rechaza el testimonio indigno de estos endemoniados porque por una parte entiendo que Jesús no quería inflamar unas esperanzas nacionalistas recordad que la expectativa mesiánica del pueblo de Israel tenía un índole muy marcadamente político ellos estaban esperando un rey un rey como habían tenido antiguamente en David Salomón o en Saúl o en los posteriores reyes que capitaneara a la nación para echar fuera de su territorio a los romanos y emprender así un reino floreciente que prosperara y que al final pudiera ser un polo de atracción de todas las naciones convertirse en una primera potencia a nivel mundial ellos esperaban esto a un nivel político no espiritual ellos no tenían un concepto espiritual del mesías sino que esperaban que un descendiente de David ocupara el lugar que le correspondía al tal en el trono sentándose en el trono y a partir de ahí empezara a gobernar con la bendición de Dios y que esto traería bendición material al pueblo y Jesús no quería que gente que ya estaba con el ambiente caldeado y estaban luchando para lograr la independencia de Israel del dominio romano verdad a través de asesinatos ataques selectivos atentados que pudieran verse alentados en estas expectativas pero por otra parte tampoco él deseaba que la gente lo siguiera por motivos impropios sus palabras y sus obras tenían que guiar a la gente a que pudieran ver por lo menos a aquellos que fueran capaces de ver y conforme se va ensanchando más la brecha entre Jesús y el judaísmo oficial Jesús comienza a construir su propia eclesia su nuevo Israel y dice en el verso 13 que subiendo al monte llamó así a los que él quiso literalmente a los que él deseaba y el tiempo usado el imperfecto sugiere la idea de que la elección no ocurre en ese momento el imperfecto revela una acción continuada en el tiempo no fue que ahora ahí está en ese momento y dice a ver tú tú no no Lucas nos dice que la elección de los doce fue precedida de toda una noche de oración en la que seguramente él estuvo reflexionando y consultándole al padre quiénes eran las personas idóneas para compartir su vida con ellos y después ocurre en ese momento pero es fruto de todo un tiempo de meditación de búsqueda en oración de quiénes son estas personas y al final aquellos que estaban en su corazón que ellos que Jesús amó que eligió porque los amó es a los que seleccionó y es curioso también que dice Marcos que ellos vinieron a él es interesante que Marcos no utiliza un verbo que indique una decisión interna como que estos creyeron en Jesús o le obedecieron sino que usa vinieron a él es decir dejaron el lugar donde estaban su posición para ir donde estaba Jesús porque no es cuestión de que los apóstoles van hacia un lugar sino junto a una persona Cristo quiere asociarlos a su vida los asocia a su destino para que estuviesen con él los asocia a su misión para enviarles a predicar y los asocia a su poder para echar fuera demonios y lo que es fundamental es la vinculación a la persona de Jesús Jesús los llama a estar con él porque deben de dar testimonio de él no están con él porque deben de ser instruidos y después enviados a repetir lo que aprendieron sino para que le conozcan íntimamente en una comunión de vida y después den testimonio de lo que han visto y oído el número 12 tampoco es casual entiendo que contiene una referencia a las 12 tribus que constituían el pueblo de la antigua alianza y Jesús con los 12 realiza el proyecto de la creación de su pueblo de pueblo del nuevo pueblo de Dios teniendo ahí el núcleo de este nuevo pueblo y la lista dada por Marcos de los 12 concuerda en cuanto a los nombres con también la que aparecen en el resto de sinópticos igual que en Hechos solo que en lugar de Tadeo Lucas en su evangelio y en Hechos pone a un Judas hijo de Santiago y también es importante notar el orden Pedro siempre es el primero de la lista y después de él no viene su hermano Andrés lo que cabría esperarse ¿verdad? sino la otra pareja de hermanos Santiago y Juan hijos de Cebedeo y Marcos pone primero a estos tres porque quizás ellos van a ser testigos privilegiados de la resurrección de la hija de Jairo de la transfiguración de Jesús y de la agonía de Getsemaní y quizás esa prioridad viene a indicar ese núcleo íntimo de Jesús y una particularidad que impresiona en esta lista es la diversidad de los llamados junto a un empleado del fisco vinculado a los romanos a través del Odez Mateo ¿verdad? tenemos a un partizano a Simón que era miembro de un movimiento antirromano de los celotes que propugnaban la liberación de Palestina incluso a través de la lucha armada y Judas Iscariote el apellido ¿verdad? el término Iscariote hay diversas teorías de qué puede significar se habla acerca de que hace referencia a una población Iscarot o que también podría significar puñal que era lo que solían llevar escondidos para cometer este tipo de atentados o incluso algo así como sicario asesino en todo caso el añadido el que lo entregó señala a una persona que no quieren esconder no es algo sobrevenido no es algo ajenos a ellos sino que entre ellos hubo un traidor y no lo esconden ¿verdad? y esto habla también de la autenticidad del evangelio dar testimonio de lo que fue no queriendo maquillarlo o cambiarlo y en ese sentido resulta evidente que no tenemos una lista de gente perfecta de héroes de santos de puros sino hombres escogidos allí donde están y como están y llegamos al último día donde vamos a tratar el tema del pecado imperdonable dice en el verso 19 y vinieron a casa es decir volvieron a Capernaum donde Jesús ya era muy conocido y la consecuencia es que se agolpó de nuevo la gente al punto de que Jesús no tenía tiempo ni para comer pan ni los discípulos no había tiempo para parar porque era tanta la demanda de gente de enfermos de endemoniados de cosas que quería enseñar que esto provoca que su familia preocupada por ver que ni está comiendo vienen para aprenderle dice en el verso 21 y posiblemente el verso 21 donde deja aquí el tema Marcos lo vuelve a retomar en el verso 31 al final del capítulo donde aparecen su madre y sus hermanos que yo no sé si eran los suyos todos o eran parte de la comitiva que incluía a otros familiares o amigos de Jesús en todo caso sí que pareciera que hay aquí un paréntesis y de hecho si quitamos lo que está en el medio entre el verso 21 y el 31 la historia tiene una continuidad perfecta y podríamos obviar pero parece que ocurre algo entre que su familia viene a buscarlo preocupados por su salud resulta que hay un grupo de escribas que sin duda alguna de Sanedrín tenía un servicio de inteligencia de información muy eficiente posiblemente de los propios escribas locales fueron los que fueron con el cuento a Jerusalén la predicación de Jesús era realmente preocupante obviamente estaba fuera de la ortodoxia cualquiera que conociera un poco las escrituras o la tradición de los rabinos verdad se detectaría toda esa heterodoxia pero resulta que su enseñanza iba acompañada de hechos excepcionales de prodigios que no podían ocultar ni negar era obvio las cosas que ocurrían los milagros no podían negarlos y la gente inexperta se iba a engañar fácilmente por estas señales así que los escribas que vienen de Jerusalén ven a Jesús y no tardan mucho en hacer un diagnóstico dicen está poseído por Bezebú y está aliado con el príncipe de los demonios y Jesús va a responder sabiendo lo que dice en verdad tres cosas y lo hace por medio de palabras o en un lenguaje parabólico primero ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Satanás no es un tonto él es suficientemente listo para no tolerar divisiones que puedan destruir su reino en segundo lugar es verdad que el reino de Satanás está tambaleando está echando fuera demonios y esto está haciendo tambalear el reino de Satanás pero no por divisiones internas como vosotros decís sino porque ha llegado uno más fuerte y ese es el punto central de la argumentación de Jesús el que expulsa a Satanás lógicamente tiene que ser más fuerte que Satanás de ahí la declaración de que hay uno más poderoso que Satanás que es Jesús y en el verso 27 él dice que él es el que viene a entrar en la casa del hombre fuerte para saquear sus bienes y él es el que puede atarlo y despojar su casa esa es la razón por la que aparece el Hijo de Dios nos dice Juan en su primera carta 3.8 para deshacer las obras de Satanás y en tercer lugar Jesús va a proclamar una estremecedora advertencia de cierto os digo que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón es llamativo verdad porque habla de que cualquiera que blasfeme contra el Padre contra el Hijo le será perdonado pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo éste no tendrá perdón jamás y esto ha llevado a plantearse qué es esto de este pecado imperdonable en qué consiste y se han dado múltiples explicaciones unos dicen que es el pecado de quien rechaza la verdad sabiendo que está rechazando la verdad es decir con los ojos abiertos otros sostienen que este pecado consiste en atribuir al Espíritu del mal las obras del Espíritu Santo las obras sobrenaturales y permitidme aquí un pequeño paréntesis porque me da escalofríos escuchar a hermanos hablar con mucha ligereza y lanzar juicios sobre comportamientos de otros hermanos en la fe que por no entender o no entrar dentro de sus esquemas denominacionales llegan a decir que eso es satánico o cosas por el estilo y yo lo he escuchado hablando de las lenguas de las caídas o de ciertas cosas que a veces pues uno no sabe por qué y si eso de verdad viene de Dios o no pero yo diría precaución no nos aliemos con los escribas y no no empecemos a juzgar tan a la ligera porque las consecuencias pueden ser serias no obstante yo no pienso que ese sea el pecado imperdonable porque creo que en la ignorancia uno puede cometer este tipo de acciones y creo que 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 Dios va más allá hay otros que enseñan que el pecado imperdonable no es imperdonable porque sea más grave que otros y aquí me remoto me remito a lo anterior ¿qué sentido tiene que blasfemar contra Dios Padre si sea perdonado blasfemar contra el hijo no haya problema en perdonarlo pero si blasfemas contra el espíritu esto no se puede perdonar ¿tiene alguna lógica para vosotros? para mí sí pero no por el hecho de que sea más grave porque estoy convencido que a una persona que no cree en Dios de esta que con tanta facilidad se pasa todo el día blasfemando contra el nombre de Dios y menta a Dios para todo pero para todo lo malo ¿verdad? que si tú le vas a hablar y le dices Dios te ama te va a soltar una ordinaried blasfemando contra Dios pero no digas eso porque ofende a Cristo va a blasfemar contra Cristo oye pero ten cuidado porque si lo dices del Espíritu Santo no tendrá ningún repalo en blasfemar contra el Espíritu Santo ¿estáis de acuerdo conmigo? ¿no? me seguís hasta aquí porque en su ignorancia no tienen ninguna importancia y lo van a decir ¿eh? yo creo que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene que ver con que se puede insultar al padre y al hijo y no pasa nada porque se va a perdonar pero no se puede insultar no yo creo que tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo su ministerio es redarguir de pecado producir en las personas la convicción de la necesidad de un salvador y producir en ellas arrepentimiento y cuando uno resiste al Espíritu porque rechaza ser convencido porque porque considera como falsedad como engaño lo que hace el Espíritu y no quiere recibirlo le coloca en una situación de no poder ser perdonado de no poder ser salvo lo mismo que la persona que se está ahogando y aleja de sí y salva vidas que se le ofrece ¿verdad? pues de la misma manera el que no quiere ser convencido por el Espíritu Santo y de una forma consciente y deliberada rechaza esa convicción que trae a su corazón y dice pues me da igual yo me voy al infierno pero yo no estoy dispuesto a someterme a Dios o hacerlo mi Señor o lo que sea pues en esa situación está condenado y eso nunca será perdonado no digo que no pueda llegar al punto del quebrantamiento del arrepentimiento y entonces asirse del salvavidas pero mientras uno está en esta situación de considerar como falso lo que el Espíritu hace o dice está en una situación en que imposibilita ser perdonado de sus pecados y finalmente aparece de nuevo los hermanos y la madre de Jesús que imposibilitados de acercarse a él a causa de la multitud quedándose fuera enviaron a llamarle y Jesús dice algo sorprendente ¿verdad? va a decir bueno ¿quién es mi madre y mis hermanos? en realidad entiendo que él no quiere ofender ni herir a su madre y a sus hermanos o a su familia sino que de alguna forma él está ejemplificando las exigencias que él va a expresar de que si alguno viene en pos de mí no aborrece padre, madre, hermanos no puede ser mis discípulos insisto no creo que él quiera herir a su madre o a sus hermanos y sobre todo porque vemos su preocupación por su madre cuando está en la agonía de la cruz simplemente él está haciendo hincapié en un punto todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre la obediencia a Dios y no los vínculos sanguíneos es lo que unen a los hombres a Jesús y este episodio entiendo que debió de ser muy alentador para la iglesia primitiva que estaba herida por tantas familias que se deshacían por causa de la fe o de la secución donde muchos se veían obligados a dejar su casa sus padres sus hermanos para seguir siendo fieles a Jesús y con ello terminamos el estudio de hoy vamos a tener una oración y me gustaría invitar a Albino a que nos pudiera despedir y para el próximo día estaremos avanzando en el evangelio de Marcos de Marcos de Marcos de Marcos de Marcos